¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Somos ganeses. ¿Qué era fanáticos del fútbol? ¿Cómo están? Yo soy Cheva. Tengo el mayor privilegio de presentarles aquí a Zuby, a Gaba y a Antoine. Y este es al otro lado de Chacho. ¿Cómo están? El día de hoy tuvimos partidos muy, muy interesantes. Entonces vamos a arrancarnos rapidito. El primero fue el de Argentina contra Irán. La puñalada a la espalda. Fue un robo asqueroso, la verdad sí hubo un robo, sí hubo ahí un penal, quedaron 1-0 a favor a Argentina Hubo un penal que no le marcan a Irán, pero el partido en sí estuvo muy aburrido Sí, la verdad estuvo súper aburrido, a mí sí se me hizo un encuentro muy aburrido Hasta que nació la estrella Messi No hubo llegadas claras, una que otra, la verdad es que ya en el segundo tiempo Sergio Romero se aventó un partidazo Y bueno, está ahí por ahí del minuto 90, 91, el mejor jugador del mundo Por ahí no, por ahí no Por otro lado también se la metió por ahí, porque el otro estaba más violado que nada No, Messi clava un golazo al minuto 91 y le da la victoria a Argentina y ya lo deja obviamente calificado a la siguiente fase Bien por Argentina, pobre de los huevos iraníes La verdad este partido, el primer tiempo es como dicen, estuvo infumable, pero el segundo tiempo Irán dominó, hizo ver mal a Argentina Pero fatal, casi media hora, 35 minutos, dado por Romero como dice Chema, no pudo meter el gol, luego el robo como siempre le dio en Argentina Y yo creo que se chocheó en el segundo tiempo Messi porque no había hecho nada, nada, hasta el gol y... Así son las estrellas Y fue un golazo Así son las estrellas No, es lamentable que se la desviaron y por eso fue un golazo No, 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 o sea como sea Yo ya jugaste este Yo creo que todavía es mal porque está su amigo Maradona y yo creo que le he verdado tantito, nada más tantito para que despertara al final Es que no huele, huele como a quemado Ah, eres tú andino Pero bueno, para mí la figura del partido es Sergio Romero y por parte de Argentina también de Yaga se avienta un muy, muy buen partido. Muy bien, muy bien. Y la verdad también reza que le dicen el Messi y Granit, también a ver, tuvo un partidazo. Yo creo que de ahí se va a ir algún equipo europeo porque la verdad juega excelente. Excelentemente bien. A ver qué sucede. Y bueno, otro partidito que pues me encanta hablar de mi poderosísima Alemania, que da 2 a 2 contra Ghana sí le dio pelea, la verdad, a estos africanitos. Le dieron pelea a los ganeses. De los mejores partidos que hemos visto, ¿no? Fue un muy buen partido, muy dinámico. Hubo muchísimas llegadas de los ganeses, la verdad. Pero bueno, hubo golecitos, por supuesto, de Gotze y de Klose, perdón, que aparte ya alcanzó al Gordiño. Casi lo supe. Ya lo alcanzó. Yo siento que sí lo va a superar. De ciento. Esperemos. Pero siento que sí, porque todavía... Ojalá que nada, pero a mí no me gustaría que se quedara el récord con Brasil. A varios no, ajá, no les gustaría, pero... Pero es chistoso. Ronaldo alcanzó ese récord en Alemania. Ajá. Y Klose lo está pasando en Alemania. Lo va a alcanzar en Brasil. O sea, ¿qué? Emocionante. Chistoso, curioso. Y los dos, también los dos contra... Contra Gana. Contra Gana. Qué chistoso, las cosas que salen en el fútbol. Por eso es lo bonito de lo bonito. Y por parte de Gana, un gol de Andrean Yeu y de Asamoayán, por eso ya quedaron dos a dos. Señor, al que hace partido Gana hizo ver mal Alemania. Todos pensaban que porque Bolívar a Portugal, pero con las ayudatas que midieron. No pierde una oportunidad. No pierde para justificar. No, pero los ayudas son los que son malos. Dejemos aparte lo de Portugal. Yo nada más les voy a decir una cosa. Todo lo que ha estado diciendo este hombre no se ha cumplido. Por eso en las guinierdas, miren. Y este va a atacarse a este último. Por eso dejen que hable, porque todo lo que dice es todo lo contrario a lo que sucede. Pero no me dejaron mentir que de verdad Gana se merecía incluso hasta ganar. Porque también estuvo llegando, llegando. También Alemania el último, los últimos 15 minutos del partido tuvo varias llegadas. Tuvo muchísimas. No, el partido estuvo muy parejo. Y a mí se me hace que de hecho Alemania pudo haber ganado, pero las últimas dos llegadas que tuvieron como que querían pasarle pues obviamente que el gol lo hiciera a Closet para que batiera el récord. No sé, a mí se me hace. Sí, claro. A mí se me hace. Siento que ahí pudieron haber ganado los alemanes con esas llegadas. Yo digo que no porque la verdad si no anda muy bien y mejor en vez de tirarlo porque no se siente en confianza la verdad, a lo mejor les tiraba el centro y... Pues claro, en confianza no se siente pues mucha personalidad que tienen los alemanes. Ya, no se pede. Y hay que comentarles que al final el video recibió un golpazo que me dio toda la sangre y ojalá ya se pierda el mundial porque me caigo. No, los alemanes son duros, son duros, son duros y eso es por cualquier ni mi edad no les pasa nada. De hecho, no se vinieron abajo. Eso es lo que tienen los alemanes. Ellos no se vinieron abajo anímicamente. Siempre mantienen la cabeza fría, concentrados y no se vinieron abajo. Eso me encanta a los alemanes. A pesar de que iban con el marcador adverso, son alemanes, no se vinieron, no se vinieron atacando y atacando. sangre fría, venga, concentrados. Sacaron el partido y ahí siguen en la lucha por... Bien, por mis alemanes. Pero luego vemos a África, ¿no? Ah, claro. Ah, bueno. Lo mejor del pancú fue el baile. El festejo de la gana estuvo impresionante. De esas postales mundialistas que se quedan para toda la historia. Por eso ya vamos a hacer acá el baile. ¿Vas a ver dónde van a gustar los morenazos? Muy bien. A mí no me van a gustar. Muy bien. La figura del encuentro para aquí, para nosotros, al otro lado del charco fue a Samoyan, por supuesto. Fue una persona, bueno, más bien fue un jugador que se lució, se lució bastante, a pesar de que tenía enfrente pues a los alemanes, ¿no? Como dice aquí Antoine, les hizo fiesta a los alemanes. Se armó sus fiestas a Samoyan, la verdad. Bueno, ya. Ya déjenme hablar de mi partido porque lleva mucho Alemania y este, mi partido, el partido que me toca a mí es Nigeria contra Bosnia. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que gana Nigeria 1 a 0. ¡Bien! Les digo que poder... Muy bien, África. Muy bien, África. Esta vez sí los apoyo porque en la primera pues ya me lo sé. Por eso. Muy bien por Nigeria. No vayan el fútbol, ven sus quinielas. A medida no me importa mi quiniela. Te va a importar cuando te toque pagar la apuesta, te va a importar y mucho. Bueno, el gol de Nigeria fue parte de Peter Ondenguigi. ¡Eso! Qué bonito el nombre. Que es el hermano de Peter Languila. ¡Pinchela! Y bueno, estuvo bueno el partido, a mí me agradó, digo, representante de África, muy buen equipo y bueno, aquí estoy, traigo el look, africano. Un gol mal anulado hacia Bosnia, otra vez, lamentablemente el arbitraje sigue dando de qué hablar, un gol que le marcan fue el lugar, no era fuera del nivel. Clarísimo. ¿Qué dice Conor? Sí, y al final el portero de Nigeria se ha venido todo, o sea, se salvó, y dato curioso, solamente Nigeria y México son los únicos dos equipos que no han recibido goles en el Mundial y sus porteros pues obviamente siendo figuras. Y Antoine dice, ¡Pero! Yo nomás iba a comentar que la verdad a los europeos les está pesando pero demasiado el calor. Yo conozco a Bosnia, lo he seguido, incluso les dije que iba a ganar a México porque realmente Bosnia tiene buen juego, pero la verdad les pesa 30 minutos del primer tiempo ya piden agua a gritos todos, regresando del segundo tiempo al minuto 60, 65, todos piden agua porque sacaban, incluso los alemanes también cuando se paraban los partidos pedían agua a gritos, la verdad, yo creo que va a ser el campeonato para algún latino, a lo mejor Costa Rica que pueda dar alguna sorpresa o Uruguay. Ya ves, amigo, o un africano también. Eso hubieras tomado en cuenta para hacerse la quimera. O sea, te hubieras puesto a pensar en eso. Nunca pensé que les pegara demasiado porque se supone que en Brasil está el invierno, no está, se supone que no están en verano, ¿Te imaginas si estuvieran en el verano 45 grados estaría criminado. Pobres. Te vienen a laquitos. Para nosotros, de este partido, su estrella fue Emeñique. Bien. Bueno, sí, la verdad, sí, todos apoyamos eso. Emeñique. 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 Me entendió. Entonces, pues así estuvo el partido de Nigeria contra Bosnia y entretenido. 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 Emocionante. Se juegan la vida los dos ahí. Estuvo un partido también abierto para los dos. Y ya quedé eliminado totalmente. Adiós. Y, no, pero ya no queda conmigo. ¿Cómo va? ¿Cómo va la tabla? Y bueno, yo les voy a decir la tabla. Gracias, Como siempre, apoyando. Yo les voy a decir la tabla. Empezamos con Argentina, seis puntos. Nigeria, cuatro puntos. Irán, un punto. ¡Más la sorpresidad! Y Bosnia, cero. Cero puntitos. Así están las tablas. O sea que Bosnia dice, Grupa, y Peris. El Grupo F. Sí. Es que no dije qué grupo. Grupo F. Muy bien, muy bien. Y los partiditos que tenemos para el día de mañana, que no se los pierdan porque igual va a ser un domingo coquetón para que se lo pasen ahí en familia, cheleando con los cuates. Cualquier pretexto siempre. Viene Sanse R7 a callar a todos. Sal a la calle. Va a llorar, va a ir a llorar. Ya te veremos mañana tirándote al vicio en algún bar porque Sanse R7 no está ahí. Y el lunes a todos ustedes. El lunes a todos ustedes. Ya nos veremos. El martes alguien me va a estar pagando mi apuesta de bien y a la ceja. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, los encuentros que tenemos mañana es Bérgica contra Rusia, Corea del Sur, Corea del Sur contra Argelia y Estados Unidos contra Portugal. A Bérgica, más lejos de que ya despierten los monstruos. Sí, caray, Bérgica, aquí todos creíamos que iba a suceder el caballo negro, caray. Ahí va, ahí va. Lo único malo es que va a ser a las 11 cuando esté el sol, o sea, los dos, a Bérgica y a Rusia les va a pegar, o sea, va a ser equitativo. Bueno, por lo menos exactamente, ahí va a estar parejo. Se supone que ya debe estar preparándose para esas cosas, a esos muchachos. Es que sí les pega, sí les pega, los agota demasiado. Yo no sé, yo no sé qué tanto les afecta, o sea, estuve por ahí investigando y normalmente un cuerpo humano te aclimata a los lugares donde estás y a las actividades que tienes que hacer en una semana. Entonces, si tú estás en trene y en trene diario a la hora de tu partido, se supone que no te tendría que costar tanto trabajo. Pues se supone. Se supone, pero ya ves que teóricamente se dicen muchas cosas. Eso que eso está súper bien, pero lo único mal es que no entrenan a la hora de los partidos, porque los tienen que ver para analizar los juegos. Están probablemente entrenando en las noches, entonces está más tranquilo todo. Más fresco. O sea, a ver, ojalá que ya pobre alguien ahí un poco su itinerario. Cambien de estrategia, muchachos, cambien de estrategia. Pero bueno, pues esto es todo por hoy. Suscríbanse, chicos, por favor, suscríbanse yo. Les mando un saludo a mi amigazo Chava que nos sigue. Muchas gracias y siempre nos hace sugerencias y comentarios. Gracias. Un besote, amigo. Gracias. Gracias, Chava. Suscríbanse, dennos likes, por favor, y como siempre, pues mañana pásensela Agustín. Agustín Lara. Nos vemos mañana y te hagan un abrazo. Adiós. Vechos y abachos y apapachos. Adiós. Adiós.